Ya que la señora Elsa Vargas, el día 11 de septiembre, que transcurre, fue a solicitar nuestra asistencia y por eso estamos acompañando aquí y vimos la situación del señor Maximino Rodríguez, señor Máximo, donde él estaba y pedimos para que él también fuese cambiada la medida, pero no se hizo así, no se temperó, o sea, primeramente es la vida, el derecho a la vida, hay un derecho fundamental, el primer derecho fundamental de los derechos humanos es la vida, y ahí se le negó el derecho a vivir, porque por negligencia en el centro de Víctor Valle, ahí lo que hubo fue negligencia y por eso la próxima semana nuestro presidente también a nivel nacional, adjunto de los asuntos legales, el grupo de abogados también vendrá y también tomará también carta en el asunto para someter a la justicia a esos responsables que tuvieron la diligencia en el centro de Víctor Valle. La comunicación que dijo que los jueces fue que le negaron su derecho a Maximino. Él dijo que la había solicitado varias veces. Nosotros solicitamos varios pedimentos y en la última audiencia fue que el Ministerio Público por el magistrado Felipe de Estituyos se adhirió al pedimento que hacíamos. El fiscal Valle Victorio nunca nos dio respuesta y podemos hacer un careo, una rueda de prensa donde él me pueda decir a mí que él sabe que no nos asistió, nunca nos dio respuesta. En ese ámbito, los responsables de la muerte de Maximino, los voy a mencionar a todos, para que si alguno tiene alguna duda, se dirija a nosotros. Porque nosotros queremos respuesta, nosotros no queremos que nos maren más. Los abogados de los creyentes, René Burgos, Honoris Pugol, que hemos sido extorsionados por ellos. El doctor San, el doctor Ambrosio del hospital, que también fue su verdugo. El doctor Julio Castillo, que dijo que él podía mantenerse en el centro porque allá había capacidad. La magistrada Sugeidi, el capitán Rodríguez, también el encargado de la policía del Palacio, fue una persona muy abrupta con Maximino. Raquel Brito, la directora, que esa es la que esperamos, vamos a ver el reporte que ella va a tirar de cómo sucedieron los hechos, porque a ella se le advirtió la situación de Maximino y no le dio la importancia que tenía. Los doctores del centro penitenciario, Pelagia, la jurídica, pero también de igual manera hubieron personas que fueron los verdugos del señor Maximino que no lo ayudaron, pero de igual manera queremos agradecer a toda la prensa, el San Francisco de Macorís, Telenor, Alex Díaz, el Colomón de la Democracia y muy especialmente a Félix de Agenda 56. A la magistrada Isolina Peralta, María Isabel Gómez, Aníbal Medrano, Luis Urpicio Hermonó de la Corte, que fueron las personas que votaron a favor de Maximino porque vieron su situación, Juan Pablo Ramos, el mensajero de la Fiscalía, una persona, al señor Fausto Gómez, que es el agente consular encargado del caso de Maximino en la Embajada Norteamericana, el doctor Etián Santana, Robinson Jiménez, Felipe Restituyo, su asistente Capellán, la secretaria Luz, Vanna Raquel, el licenciado. Y se van a quedar callados. Aquí tenemos al pastor David Víquez, que sabe la situación, tiene fotos de cómo fue tratado Maximino y el fiscal va a tener que darle la cara a sus hijos. Porque aquí hay doliente, aquí nadie se va a vender, aquí nadie está esperando dinero, aquí lo que queremos es justicia. ¿Qué sucederá el lunes entonces, en la próxima audiencia? Nosotros en la próxima audiencia vamos a depositar el acta de defunción para cerrar el caso porque la acción se extingue y vamos a proseguir a realizar una demanda en los derechos humanos con el pastor para que mundialmente el mundo conozca la degeneración jurídica que hay aquí, que aquí el que no, el que por lo que tú vales es por lo que tú sirves. Y vamos a irnos en contra del fiscal, le vamos a someter una demanda judicial a él.